Amigo, levántate para que oigas aullar al perro asirio. Amigo, levántate para que oigas aullar al perro asirio. Las tres ninfas del cáncer han estado bailando, hijo mío. Trajeron unas montañas de lacre rojo y unas sábanas duras donde estaba el cáncer dormido. El caballo tenía un ojo en el cuello y la luna estaba en un cielo tan frío que tuvo que desgarrarse su monte de Venus y ahogar en sangre y ceniza los cementerios antiguos. Amigo, despierta que los montes todavía no respiran y las hierbas de mi corazón están en otro sitio. No importa que estés lleno de agua de mar, yo amé mucho tiempo a un niño que tenía una plumilla en la lengua y vivimos cien años dentro de un cuchillo. Despierta, calla, escucha, incorpórate un poco. El aullido es una larga lengua morada que deja hormigas de espanto y licor de lirios. Ya vienen hacia la roca, no alargues tus raíces, se acerca, gime, no solloces en sueños, amigo. Amigo, levántate para que oigas aullar al perro asirio.